Apocalipsis, la revelación de Jesús dada a Juan el profeta. En el primer video exploramos la forma en la que Juan compuso esta profecía apocalíptica como una carta circular para las siete iglesias de Asia Menor, para retar y consolar a esos cristianos que estaban sufriendo de apatía y de persecución bajo el imperio romano. También nos encontramos con el principal símbolo que Juan usa para identificar a Jesús, el Cordero Inmolado, quien conquistó a sus enemigos al morir por ellos. Él es quien abre el rollo conteniendo los propósitos de Dios de traer su reino a la tierra como existe en el cielo. La apertura del rollo trajo juicios de advertencias similares a las plagas de Egipto, y al igual que Faraón, las naciones no se arrepintieron. Luego, Juan introdujo el ejército multietnico del Cordero y el rollo abierto reveló su extraña misión. Esta misión es seguir al Cordero llevando testimonio de la justicia y la misericordia de Dios a las bestiales naciones, incluso si eso les acarrea la muerte. Y ellos conquistarán a la bestia al entregar sus vidas, justo como lo hizo el Cordero. Y es esto lo que moverá a las naciones al arrepentimiento. En el resto del libro, Juan completará su retrato de esta bestia y de su guerra contra el pueblo de Dios y cómo termina esta historia. Después de las siete trompetas, Juan interrumpe el ritmo de los sietes con una serie de visiones a las cuales él llama señales. La palabra literalmente quiere decir símbolos y estos capítulos están llenos de ellos. Estas visiones se exploran en mayor profundidad del mensaje del gran rollo abierto. La primera visión revela la batalla espiritual cósmica que estaba detrás del sufrimiento de las siete iglesias debido a la persecución romana. Es una manifestación de ese antiguo conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3. La serpiente, que representa la fuente de toda maldad, se muestra aquí como un dragón. Ataca a una mujer y su simiente. Ellos representan al Mesías y a su pueblo. Luego, el Mesías derrota al dragón a través de su muerte y resurrección, y el dragón es arrojado a la tierra. Ahí, el dragón inspira odio y persecución hacia el pueblo del Mesías. Pero ellos conquistarán al dragón al resistir su influencia, incluso si él los mata. Juan está intentando mostrar a las iglesias que ni Roma ni ninguna otra nación o ser humano es el verdadero enemigo. Hay poderes espirituales oscuros obrando, y los seguidores de Jesús anunciarán la victoria de Jesús permaneciendo fieles y amando a sus enemigos, justo como lo hizo el cordero inmolado. La siguiente visión de Juan recuenta la historia del mismo conflicto, pero en esta ocasión con el simbolismo terrenal de las visiones de animales de Daniel. Juan ve dos bestias empoderadas por el dragón. Una de ellas representa el poder militar de las naciones, quien conquista a través de la violencia. La otra simboliza la maquinaria propagandística de la economía que exalta su poder como si fuera divino. Estas bestias demandan una completa lealtad de las naciones, simbolizada por la colocación de la marca de la bestia y su número 666 en la frente o la mano. Ahora, esta es la infame imagen, y no descubrirá su significado leyendo titulares noticiosos. Aquí Juan está haciendo una clara referencia al hebreo del Antiguo Testamento. Primero que nada, esta marca es el Antishemá. La escritura en la frente y la mano es una clara referencia al Shemá, una antigua oración judía de lealtad a Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Esta oración también se escribía en la frente y la mano como símbolo de la dedicación de todos tus pensamientos y acciones al único Dios verdadero. Pero ahora, las naciones rebeldes demandan lealtad hacia sí mismas y obligan a todos a decidir a quién seguirán. Luego está el número de la bestia, que ha fascinado a los lectores durante miles de años. Pero este no era un misterio para Juan. Él hablaba hebreo y griego, y las letras hebreas también eran números. Si deletreas las palabras griegas Nerón, César y la palabra bestia en hebreo, cada una equivale a 666. Ahora, Juan no está diciendo que Nerón era el único cumplimiento de esta visión. Nerón es solo un ejemplo reciente del antiguo patrón presentado por Daniel, en el cual las naciones se convierten en bestias cuando exaltan su propio poder y seguridad económica como si fuera un Dios falso, y luego demandan completa lealtad de las demás naciones. Así que Babilonia era la bestia en el tiempo de Daniel. Pero este imperio fue sucedido por Persia, Grecia y ahora por Roma en el tiempo de Juan, y lo mismo para cualquier nación posterior que actúe de la misma manera. Levantándose en oposición a las naciones bestiales y al dragón, está otro rey. Es el Cordero Inmolado. Él está con su ejército, quienes han dado sus vidas para seguirlo. Y de la Nueva Jerusalén sale su canto de victoria a las naciones, en lo que Juan llama el Evangelio Eterno. Y ellos llaman a todos a arrepentirse y a adorar a Dios y a salir de Babilonia, quien caerá, porque sus días están contados. Luego Juan mira una visión del juicio final. Está simbolizada por dos cosechas. Una es una buena cosecha de grano, mientras el rey Jesús viene para reunirse con su pueblo fiel. La otra es una cosecha de uvas para hacer vino. Representa la intoxicación de la humanidad con el mal. Ellos son llevados al lagar y pisoteados. Ahora, a través de todas estas visiones de señales, Juan está poniendo una clara elección delante de las siete iglesias. ¿Resistirán el engaño de Babilonia y seguirán al Cordero, o seguirán a la bestia y sufrirán su derrota? Ahora que la elección es clara, Juan continúa con un ciclo final de siete juicios divinos simbolizados por el derramamiento de siete copas. Ahora, sabemos por el rollo del Cordero y por las señales en forma de visiones que muchos de entre las naciones sí se arrepienten. Pero así como las plagas del Éxodo son repetidas y derramadas a través de las copas, hay muchas personas que no se arrepienten. Ellos se resisten y maldicen a Dios al igual que Faraón. Y todo esto lleva a la sexta copa, formada por el dragón y la bestia, quienes reúnen a las naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios en un lugar llamado Armagedón. Esto se refiere a un llano al norte de Israel, donde Israel peleó muchas batallas contra naciones invasoras. Y algunas personas creen que esta sexta copa se refiere a una batalla real del futuro. Otros piensan que es una metáfora de la justicia final de Dios sobre el mal. De cualquier modo, Juan claramente ha tomado imágenes del libro de Ezequiel sobre la batalla de Dios contra Gog. Gog era el símbolo de Ezequiel para las naciones rebeldes reunidas delante de Dios para enfrentar su justicia. Y eso es lo que viene en la séptima copa. Es la cuarta y última representación del Día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada de una vez y para siempre. Ahora, Juan ha elaborado completamente el mensaje del rollo sin sellos del Cordero. Y ahora regresa a expandir tres temas claves que introdujo anteriormente. La caída de Babilonia, la batalla final para derrotar el mal y la llegada de la nueva Jerusalén. Y cada uno de estos ilustra la venida final del reino de Dios desde un ángulo diferente. Entonces, primero tenemos la caída de Babilonia. Un ángel le muestra a Juan una mujer hermosa, vestida como una reina, pero borracha con la sangre de los mártires y de toda la gente inocente. Ella está cabalgando en la bestia dragón, mencionada en las señales de la visión. Es un símbolo de las naciones rebeldes y se le llama Babilonia, la prostituta. Los símbolos detallados de esta visión serían muy claros para los primeros lectores de Juan. Él está personificando el poder militar y económico del Imperio Romano, pero también está haciendo algo más. En esta visión, Juan ha mezclado palabras e imágenes de cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento, referentes a la caída de la antigua Babilonia, de Tiro y de Edom. Juan está mostrando cómo Roma es simplemente la versión más reciente del arquetipo del Antiguo Testamento, de la humanidad en rebelión contra Dios. Ellos se reúnen y forman naciones que exaltan su propia seguridad económica y militar como un Dios falso. Esto no es algo limitado al pasado o al futuro. Es una representación de la condición humana a través de la historia. Diferentes Babilonias irán y vendrán hasta que llegue el día cuando Jesús regrese para reemplazar a Babilonia con su reino. Pero, ¿cómo vendrá el reino de Jesús? Hasta este punto, el día del Señor ha sido representado como un día de fuego, un templor o una cosecha. Y ahora se representa como una batalla final y es contada dos veces, resultando en la reivindicación de los mártires. Ahora, Juan nos regresa a la sexta copa, donde las naciones estaban reunidas para oponerse a Dios. Y de repente, Jesús aparece. Él es el gran héroe. Él es la palabra de Dios cabalgando sobre un caballo blanco. Y Él está listo para conquistar la maldad del mundo. Pero, pon atención. Él está cubierto de sangre antes de que la batalla siquiera comience. Y eso es porque se trata de su propia sangre. Y su única arma es la espada de su boca. Es una imagen adaptada de Isaías. Juan nos está diciendo que el Armagedón no será un baño de sangre. Más bien, el mismo Jesús que derramó su propia sangre por sus enemigos, ahora viene proclamando justicia. Él les pedirá cuentas a aquellos que se nieguen a arrepentirse de las maneras en que hayan participado en la destrucción del mundo bueno de Dios. Y el destructivo fuego de infierno que ellos han desatado en este mundo de Dios justamente se convierte en el destino designado por Dios para ellos. Después de esto, Juan ve una visión con los seguidores de Jesús que han sido asesinados por Babilonia. Y ellos son resucitados y reinan con el Mesías durante mil años. Después de esto, el dragón que inspiró la rebelión de la humanidad contra Dios moviliza a las naciones del mundo para que se reúnan en rebelión contra el reino de Dios. Pero delante del trono de la justicia de Dios, todos ellos se enfrentan las consecuencias de la derrota eterna. Así que las fuerzas del mal espiritual y todos aquellos que no quieren participar en el reino de Dios son destruidos. Se les da lo que quieren, existir por ellos mismos y para sí mismos. Y así, el dragón y Babilonia, y todos los que los eligen, son puestos en un aislamiento eterno y nunca más podrán corromper la nueva creación de Dios. Ahora, hay mucho debate sobre la relación de los mil años con esas dos batallas. Hay algunos que piensan que se refiere a una secuencia cronológica literal. El regreso de Jesús seguido por un reino de mil años en la tierra, llamado el milenio, seguido del juicio final de Dios. Otras personas piensan que los mil años son un símbolo de la victoria presente de Jesús y los mártires sobre la maldad espiritual, y que las dos batallas representan el regreso futuro de Jesús desde dos ángulos diferentes. Cualquiera que sea la postura que tomes, el punto principal es claro. Cuando Jesús regrese como rey, Él lidiará con el mal para siempre y reivindicará a aquellos que han sido fieles a Él. El libro concluye con una visión final del matrimonio del cielo y la tierra. Un ángel le muestra a Juan una hermosa novia que simboliza la nueva creación que ha venido a unirse para siempre con Dios y con su pueblo del pacto. Dios anuncia que Él viene a vivir con la humanidad para siempre y que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Esta visión de Juan es un caleidoscopio de las promesas en el Antiguo Testamento. Este lugar es un cielo nuevo y una tierra nueva, una creación restaurada que ha sido sanada del dolor y la maldad de la historia humana. También es un nuevo jardín del Edén, el paraíso de vida eterna con Dios. Pero no es simplemente un regreso al jardín, es un paso adelante hacia una nueva Jerusalén, una gran ciudad donde las culturas humanas en toda su diversidad trabajan juntas en paz y armonía delante de Dios. Y en el giro más sorprendente de todos, en la nueva creación, no hay edificio dedicado a ser templo, porque la presencia de Dios y el Cordero que alguna vez estuvieron limitadas al templo, ahora llenan cada centímetro del nuevo mundo. Y allí hay una nueva humanidad cumpliendo el llamado que se les dio a los primeros humanos en la primera página de la Biblia. Reinar como imagen de Dios, colaborar con Dios en dirigir su creación hacia un territorio nuevo e inexplorado. Y así termina el apocalipsis de Juan y la épica narrativa de toda la Biblia. Juan no escribió este libro como un código secreto para que descifres los tiempos del regreso de Jesús. Es una visión simbólica que produjo un reto y trajo esperanza a las siete iglesias del primer siglo y después de ellas a cada generación de cristianos. Nos revela el patrón de la historia y la promesa de Dios en el sentido de que todo reino humano eventualmente se convierte en Babilonia y debe ser resistido en el poder del Cordero inmolado. Pero hay una promesa. Jesús, quien amó y murió por este mundo, no dejará que Babilonia esté fuera de control. Él regresará a quitar el mal de su mundo bueno y hará nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debe motivar a cada generación del pueblo de Dios a ser fieles hasta que el rey regrese. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis.